Hola chicos, soy Jymy, bienvenidos al tercer día aquí en esta pedazo de cocina Y hoy tenemos que comprar nuevos ingredientes En este caso tenemos que comprar zanahorias Que deberían estar, rano picante, tal, 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 tal Productores alimentarios Zanahorias, las necesitamos Una zanahoria, tío, ¿y qué hago yo con una zanahoria? Ah, espérate, que las tengo aquí abajo Pues he comprado una porque me lo había dicho este Pero al final no ha hecho falta Eh, no sé, la dejo aquí en el plato y ya veré qué hago con ella Vale, la bandeja a su sitio Esto está tal como lo dejamos en el día anterior Por cierto, hemos desbloqueado una nueva receta Mirad ¿Cuál ha sido la que hemos desbloqueado? Esta de aquí Borch, ucraniano, sencillo, no sé ni qué es, ¿vale? Echamos aquí un vistacito Eh, se añade caldo de pollo, sal, pimienta negra, remolacha, cebolla, zanahoria Perejil, cuece durante 120 segundos Vierte 300 en un plato Y, pues, terminado Vale Yo creo que esto está bastante, bastante bien Esto es mi nivel de recetas preparadas Hay 67 recetas Para desbloquear Productos desbloqueados 10 de 59 Bueno, pues mira, oye, poquito a poco vamos a ir haciendo ahí algunas cosillas Eh, salimos de aquí Un momentito Omite la fase de preparación Quedan dos minutos Pues... voy a echar un vistacito Porque sé que tengo aquí La sartén, que está limpia La vamos a poner aquí La sopa La voy a dejar aquí por si me la piden Es de ayer, ¿vale? Es del día anterior La voy a dejar aquí por si acaso Nos piden, pero Eh... No tengo pensado Y tengo ahí una mancha Que no sé cómo limpiarla, tío No sé si hay algún tipo de... Ah, mira, esto, tío Esto Amigo Mira, 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 mira Es un poco difícil Hacerlo así Pero bueno, lo tenemos limpio Y por cierto, chicos Otra cosita que tengo que limpiar ¡No! 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 ¡Ay, Dios! ¡Qué limpio la mierda de aquí! Y esto que estará sucio Lo he metido aquí Que estará con jabonito Pues como me piden sopa de... Como me piden sopa de esta Ya veréis cómo se lo encasqué Todo echando hostias ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ala! ¡No, no, no! ¡No, no, tío! ¡No! ¡No! Se ha volcado todo, tío Se ha volcado todo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué peligro tiene este juego, tío! Vale, limpiamos esto un poquito Voy a dejar esto por ahí ¡Qué desastre! ¡Qué desparrame! Vale Pues nada Ya no tengo sopa de... Menos mal Porque también... Iba a ser una guarrada, tío Ponerles eso Vale Queda un poquito ahí de suciedad Voy a limpiarlo Justamente ahí Y aquí Vale Estamos abiertos Eh... Dejamos esto por aquí Ahí está Y vamos a ver... ¡Mirad! ¡Tío! Tenía que hacer el... ¡Ja, ja, ja! Sopa de tomate Era lo que tenía en la olla No me fastidies, tronco ¡Ja, ja, ja! Vale, a ver Pillamos una olla Eh... ¿Qué teníamos que echarle? Caldo de pollo 700 mililitros ¡Qué pena, tío! Caldo de pollo Espérate que le tengo aquí Caldo de pollo ¡Oh! Tengo 300 mililitros Tengo que comprar un caldo de pollo Momentito Eh... Líquidos Eh... Caldo de pollo Comprar Vale Esto sí Ponemos aquí Ponemos ahí Y vertemos Hay que echar 700 Un poquito más Ahora, chaval He conseguido echar un mililitro Vale, bien Me he pasado un poquito Pero... Está bien, está bien, está bien Vale, dejamos el caldo de pollo aquí No, no, no Ponle el tapón Ponle el tapón No te emociones Vale, ponemos el tapón Eh... ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que poner 12 gramos de sal Y 12 de pimienta negra Pimienta negra Uno, dos Vale, hasta que marque 12 11 y 12 Perfecto Lo dejamos ahí Necesitamos la sal No sé por qué esto me recuerda a un juego de Harry Potter Que jugué hace mucho tiempo Cuando teníamos que hacer las pociones Pues me recuerda bastante A ver Eh... Tenemos la sal La pimienta Necesitamos la cayena 6 6 de cayena Eh... Cayena A ver No nos deslicemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Perfecto Dejamos ahí A ver Por favor Colocaros bien Eh... 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 Tomates Necesitamos Vale, voy a pillar la olla Echamos 960 gramos Serán 8 tomates Si mal no recuerdo A ver Tomates 120 Son 120 240 360 480 Vale, creo que lo tenemos No, 960 Uno más Si no me equivoco ¿Cuántos van? 3, 4... No, vamos a echar 8 8 Vale Y era una cebolla Echamos una cebolla ¡Hala! Al fuego A darle caña Vale, esto lo dejamos cocinando un ratito Eh... Ne, 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 ne Cuece durante 60 segundos Luego haces puré Añadir crema agridulce Ciento eso Y a un plato hondo Vale, un platito hondo Lo vamos a preparar aquí Olla grande Vale, esto A ver, un momentito Lo ponemos ahí No, quiero Es que quiero Ahí está Quiero volcar eso Vale, supuestamente está limpia Vale, mientras eso Vale, no me deja limpiar la parte de abajo Sí, 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 sí ¿O no? Sí, con un poquito de dificultad Pero sí me deja Vale, ahí se queda Cortamos ahí Vale, esto ya tiene Ya está, ya está, ya está Que nos hemos pasado de cocinando No la liemos No la liemos Vale Ponemos ahí Le hacemos el turbo Ahí estamos Madre mía, chaval La batidura en la leche Valiendo Vamos a ver Tenemos esto Le damos La salsa Al gris dulce Que en este caso La tenemos aquí Vale Echamos la salsa Gris dulce Eran 120 Me quedo sin salsa La papelera La papelera Allí está Uy Casi Vamos a ver Necesito salsa Gris dulce Crema agria Perdón No estaba teniendo Salsa gris dulce Ni que estuviera en el chino Que bueno A ver Vuelcate ahí un poquito más No sé cuánto había echado antes 80 y pico, ¿no? Vale Esto está Un poquito Me parece que me Me he deslizado un pelo Uy, uy, uy Vale Pillamos la olla Servimos en el plato A ver si lo hacemos bien Porque es que esto es súper chungo Ole Lo he clavado casi Vale Esto lo dejamos aquí Esperemos no tener ningún tipo de problema Pillamos Miramos la receta Vierte 300 Vale Perfecto Ponemos aquí Por cierto Hay opciones para hacer fotos Y eso Pero yo es que No sé Paso de hacer una foto a un plato Tienes que olvidar Ole ahí, eh La sopa de tomate La tenemos controlada Ya dos veces Seguida Perfecta Demasiada cebolla Pero si he echado una ¿Qué dices, loco? Has conseguido Suficientes puntos De cocina Para desbloquear Una nueva receta Vale En el portátil Vale Un salmoncito, ¿no? De esto Una trucha Perdón Vale, a ver Pillamos una trucha La ponemos aquí En la tablita Cerramos aquí Un segundito Y, eh A ver Necesitamos sazonar Pimienta negra Tomillo seco Y enelto Cinco de cada, ¿no? Cinco de cada Tomillo seco Valiendo Lo ponemos ahí Pimienta negra Vale, ahí está Dejamos esto aquí Y lo otro era Vale, creo que le he echado Tomillo La pimienta Bueno, enelto No sé lo que le he echado La verdad A ver, le he echado El tomillo seco La pimienta negra Me falta enelto Allí lo tenemos Perfecto Vale, lo soltamos ahí Necesito la bandejita Ponemos aquí Cogemos esto Lo ponemos ahí ¿Qué más? Necesitamos, eh Ponlo en una bandeja Durante noventa segundos Sazonarlo con rábano Vale, perfecto Eso ya, lo último Pillamos la bandeja Abrimos el horno Lo metemos Le damos Eh Corta el limón Vale Ya sabéis que se me da Un poquito, un poquito mal El cortar el limón Pero bueno Vamos a intentarlo Ponemos aquí Pillamos el cuchillito Que tenemos Vale, a ver Ponemos en ese ángulo Y hacemos Uno Dos Tres Cuatro Ahí estamos Valiendo Voy a coger los cachorros de Eh De dentro Y los dos del fondo Los dos culillos estos Los echamos aquí Aquí Y por cierto Voy a coger el recipiente este Que he tirado antes aquí Y tirarlo bien ¿Vale? Bueno chicos Pues nada Esperamos unos noventa segundos Eh Hay temporizadores Que son estos Vale Podemos girarlo Tal, tal, tal Establecer temporizador Un minuto Vale, vale, vale Vale, yo por lo que veo De momento voy a hacer así Vale, le queda un pelo de nada Vale Vale, ahí tiene que estar Vale Vamos a ver La ponemos aquí Cogemos un platito Vale, vamos a poner el platito Aquí Necesitamos El Rábano Un momentillo Eh Sazonar con rábano Cinco Cinco gramos Eh Tal, tal, tal Poner hojas de perejil Ya corre Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahí lo tenemos Vale, lo ponemos ahí Pillamos El bicho Lo ponemos ahí Vale Eso ya está Dos Tres Y cuatro Pillamos el perejil Uno Dos Y tres Y entregamos Bueno chicos Vamos a ver Uy Casi cinco Tío Me han dado propinas Por lo que veo Ahí abajo Casi cinco Tío Conseguido A ver las quejas Que es lo que El sabor era bueno Los gajos El limón Tío Es que no sé Cómo cortarlo Eh Técnica de corte Deficiente Cantidad de ingredientes Errónea Vale Ha sido errónea Porque he quitado Los dos culillos Esos de Del tema Del limón Es que mirad Hay que dejarlo en gajo Según pone aquí Vale Uh Ha llegado el crítico Ha llegado el crítico Vale Cállate Coño Estás aquí Nada más que dale Que te pego A ver Este es el pedido No puedes avergonzar Uh Chaval Y encima El que no conozco Tío El que no conozco Tío Vale Necesito una olla limpia En este caso Esta Encima Receta nueva Uh Vale Necesito un caldo de pollo Caldo de pollo Comprar A ver Un momentito Caldo de pollo Es Un litro Esto yo creo Que es un litro Es un litro Perfecto Mirad Increíblemente Perfecto Vale Cerramos esta puerta Esto a la papelera Rápidamente Rápidamente Necesitamos 20 gramos de sal Y 20 de pimienta negra Rápidamente A ver Pimienta negra 1 2 3 Uy Me pasa un pelín Bueno no pasa nada Espero que al crítico Le mole 1 2 3 Vale Ahí está Vale Tenemos los 20 Continuemos Remolacha 600 gramos de remolacha Necesito La bandeja A ver Remolacha 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 Perejil ¿Qué? Perejil Eso es perejil Me lo había visto en mi vida Vale Remolacha ¿Cuántos gramos ha dicho? Que no me he fijado 600 de remolacha Son 120 Pues 120 240 360 480 Y 600 Vale La remolacha tal cual ¿No? Por favor Espera 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 Es que la voy a liar Tío La voy a liar Y mucho Voy a ir de una en una Porque es que sé que la voy a liar Y es para el crítico Vale 1 2 No la quiero liar Porque es que si no Ya veréis Vale Echamos la última ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una cebolla Y 70 gramos de zanahoria Una cebolla 70 gramos de zanahorias Espera Tengo una zanahoria aquí Vale Le vamos a dar esta Son 70 gramos Vamos ahí ¿Qué más? Perejil 80 gramos Ostras 80 gramos de perejil ¿Cuánto es esto? Espera Es que perejil Me va a decir que es esto Pues uno de estos Yo nunca había visto Lo que es el tallo Del perejil Para cocinar Siempre había visto El 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 tema este De las hojitas Vale Esto lo tenemos Le metemos caña Cuece durante 120 Vale Pensando que tenemos Ponemos Uno Dos No Menos de dos Vale Yo diría que así Vale Debería haber puesto El temporizador Antes De poner esto ¿Vale? Vale Esto se está Cocinando Vale Cuece Vierte 300 En un plato hondo Bien Vamos a poner El plato hondo Vamos a poner El plato hondo Aquí Voy a quitar Esta bandeja Madre mía Con el del pito Vale Esto ya va Vale Se supone Se supone Que esto Lo tengo Que pasar Lo que es Con la batidora ¿No? Añade La olla Tatatatatal Juece Durante Tal Vierte El líquido Vale No me dice Nada De Vale Esto se está Haciendo La cebolla Se está Quemando Vale Vamos a parar Aquí un Momentito Vamos a hacer Un caldo Porque si no Vamos Que yo creo Que esto es así Vale Quitamos la batidora Y le damos Un poquito Más de fuego Vale Ahora se está Haciendo la sopa Vale Dejamos el temporizador Uff 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 Chicos Ya os digo No se como va a salir esto Es la primera vez Que lo hago Y Uff No lo he hecho nunca más Vamos Que no lo he hecho nunca Y No se si lo voy a hacer otra vez Sal Pimienta negra Tatatatal Sácalo Que a lo mejor Antes de empezar A cocinarlo Debería haberlo Eh Haberlo Pasado con la batidora Vale Ya está casi Vale Esperamos un poquito más Vale Vale Me he pasado Bueno Le vamos a dar un poquito más De De lo que Eso Tenemos sopa de tomate Tenemos esto por ahí Ala Para el crítico Uy Uy Mal criticado Mal criticado Muy mal criticado Tío Uff Uff Vale La fama ha bajado un poquito Eh Sabores Perejil demasiado Pero si ponía 80 Demasiada cebolla Demasiada zanahoria Pero si es que la receta es así Cantidad De ingredientes Erróneos Temperatura Perfecto Me parece a mí que ha criticado Por criticar Eh Esa monstrualidad Que has preparado No ha pasado el examen Ya lo voy a venir Bueno Nadie dijo que fuera fácil Solo tienes que Intentarlo Otra vez Claro que esto afectará Nuestra puntuación de fama Bueno Pues Ya echaremos un vistazo Madre mía Estamos por debajo De la cuota Otra vez Si no Volvemos a alcanzar Vale 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 Hoy ya no aceptamos Más pedidos Se ha terminado el día Perfecto A ver Esto es la línea de meta Cuando hayas terminado Un plato Tráelo aquí Total Vale Perfecto Esto de aquí No hay escapatoria Resiste Resistirse Es inútil Vale Está todo lleno De esto Si te gusta demasiado A ver Vale Espera un momento Quiero llevar más cosas Trae un recipiente Vale Perfecto Oh Deré el del pito Tío Que cansino A ver Nada de rebuscar En la basura Lo siento Pero todos los que entran ahí Vale Perfecto A ver si puedo ir quitando Estos carteles Que están aquí Por la cocina El del micro Ya se puede quitar El de la diana También El de la tele Solíamos Tata tal Básicamente Todos estos carteles Que estoy quitando No valen para nada Vale Vale Tenemos una Omitir fase de limpieza Vale Ahora sería la fase de limpieza Que antes se limpio por aquí Hay un poquito de suciedad Pero es que Si voy a limpiar Quiero quitar esto de aquí Ya sabéis Corro mucho peligro Vale Parece que esto está limpio Que es así Puede que se esté estropeando Esperad Un momentito A ver si puedo arreglarlo Ahí está El 91% Vale Vamos a irlo arreglando Ahora que tenemos tiempo Este de aquí Que le he utilizado Y ya está Nada más Vale Ya está nuevo Vale Dejamos esto aquí Vamos a coger el portátil Y vamos a echar un vistazo En estos dos minutitos Que nos quedan Vale Coger Eh Esto ya lo vimos Esto no tenemos Nivel de momento Para subir Administración de decoración Informe del restaurante Clasificación del restaurante Más alta Una estrella Valoración media de la comida Oye Cuatro estrellas De valoración No está mal Propina más Cuantiosa Siete Distancia recorrida Total Dos kilómetros Total de pedido Servido Siete Oye No sé Yo de momento Voy bien Bueno Vamos a trastear Wow Explotará Ah no Bueno Como podemos hacer Mil y una cosas Hala tú Ahora tengo dos extintores Pues nada Como tengo dos extintores Le voy a dejar por aquí Por si acaso Que aquí se corre Mucho peligro A ver La plancha Un momentito Que quede Los fuegos Y la plancha Para preparar carne Y pescado Perfecto Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Porque ya no me deja hacer Mucho más Y Deciros que oye Está bastante Bastante guapo El juego Ya vamos teniendo Algunos ingredientes Poquito a poco Y podemos omitir Lo de la limpieza Vale Ya nos da aquí El resultado Nos han quitado 15 puntos de fama Perdemos una estrella Creo Pero es que es difícil Es difícil Porque no sabes como Yo creo que los ingredientes Los he puesto bien Vale Pero vamos Eso ya es verlo Más adelante Día 4 Yo creo que lo vamos a dejar aquí Y continuaremos En el próximo día Así que chicos Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós Adiós